¿Qué tal? ¿Cómo le va? En este lunes 7 de septiembre le damos la bienvenida a esto que es Universidad Informe. Estamos arrancando una nueva edición y por supuesto también una semana con todo lo que pasa en el ámbito de nuestra casa de estudios. Lo vamos a acompañar como siempre con 30 minutos de noticias. Y como en cada edición arrancamos con el adelanto de temas centrales en estos títulos. Trabajo conjunto. Integrantes de la Universidad Guatemalteca de San Carlos se reunieron con autoridades locales. Las dos instituciones avanzan en la firma de un convenio marco de cooperación y complementación. La idea es trabajar en investigación, posgrado e intercambio de docentes y estudiantes. Poesía y cuento. Se realizó la entrega de certificados y premios del quinto concurso regional que organizó el PEAM. Participaron cerca de 300 alumnos de escuelas primarias. La coordinadora del programa educativo, Gabriela Müller, destacó el alcance intergeneracional de la propuesta. Economía crítica. Finalizó en nuestra universidad el octavo encuentro nacional. Uno de los paneles abordó la situación de los sectores populares de cara a las elecciones en octubre. El diputado nacional, Claudio Lozano, señaló que el ingreso ya sufre ajustes en los estratos más vulnerables. Empezamos el desarrollo de las noticias. Lo primero tiene que ver con una visita destacada que hoy recibieron las autoridades de nuestra universidad. Estamos refiriéndonos a docentes y también dirigentes de la Universidad de San Carlos en Guatemala. Una de las visitantes así explica inicialmente y de manera sintética cuál es el objeto de su presencia por tres días en nuestra ciudad. La Universidad de San Carlos está interesada en firmar un convenio marco con la universidad de acá para poder hacer intercambios académicos con estudiantes, con profesores, pero a más que ello poder compartir otras áreas de interés, sobre todo lo que es la investigación. Queremos invitar a algunos profesores de acá para que puedan ir a Guatemala y compartir con nosotros todas las carreras que acá se imparten y ver si podríamos enlazar una de ellas y hacer ese enlace no solamente académico, sino que también social, que para nosotros es muy importante y algo relevante que es la investigación. Nuestra intención y nuestro objetivo no solamente firmar un convenio, sino que operativizarlo realmente. Yo creo que ya nuestros países lo necesitan y el mundo en general. Yo creo que vivimos quizás en polos diferentes, con mucha distancia, pero con las mismas necesidades y los mismos sueños como seres humanos. Otros de los integrantes de la comitiva de la Universidad Guatemalteca también destacaron avances que se podrán realizar en el marco de la firma de este futuro convenio marco justamente y también destacaron que el objetivo inicial está cumplido. Uno de los objetivos se ha cumplido el hecho de establecer la armonía y la comunicación con las autoridades de la universidad. Se han hecho avances importantes, en principio el hecho de identificar que el eje académico es importantísimo, que no estamos aislados en el tema académico y que la sumatoria de las voluntades debe ser potenciada. Entonces, en esa línea hemos tenido una respuesta favorable del señor rector, los decanos, para acompañarnos en este proyecto de vinculación. Un proyecto de vinculación que lleva a la Universidad de San Carlos de Guatemala y a la Universidad Nacional de Río Cuarto. En un camino que va a ser el fortalecer el sistema de docentes y estudiantes. Nos interesa a nosotros como Universidad de San Carlos de Guatemala fortalecer el tema de doctorados y entonces vamos a conocer la oferta académica que tiene la Universidad Nacional de Río Cuarto para de alguna manera vincularnos. El tema de posgrados es más fácil de trabajar porque lo podemos trabajar incluso por vía virtual, plataformas virtuales, lo que tenga la Universidad de Río Cuarto en plataforma virtual. Lo que nosotros tenemos también como tenemos alguna oferta académica en plataforma virtual que la pudieran aprovechar acá también en la universidad de ustedes. Entonces, fundamentalmente, como se dijo anteriormente, es tener el encuentro, hermanarnos como dos países latinoamericanos que necesitamos mucho apoyo para salir adelante. Si nos unimos los países latinoamericanos creo que podemos salir adelante. Y segundo, pues ya encontrar ofertas académicas en el tema de doctorado, que es el que fundamentalmente nos interesa a nosotros. En el marco de esta reunión recordamos que cuando se firme el convenio a nivel institucional, actos seguidos se van a rubricar protocolos de trabajo, en este caso con la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Se va a firmar un convenio marco y, bueno, las intenciones son de empezar a armar algunos protocolos específicos de trabajo, en principio, fundamentalmente, con la Facultad de Agronomía y Veterinaria. En un futuro ir viendo las posibilidades de ampliar las otras facultades nuestras. ¿Estos docentes estarán durante tres días aquí en nuestra universidad? Van a estar tres días en la agenda que le hemos armado. Hoy incluía autoridades de la universidad, rector, secretario de Ciencia y Técnica, posgrado y académica. Por la tarde van a tener una reunión con las autoridades de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Mañana, por la mañana, van a tener reuniones con coordinadores de posgrados de la Facultad nuestra. Por la tarde, con los responsables de las áreas de servicio de la Facultad. Y quedaría abierta la agenda para los intereses que tengan ellos de entrevistarse con algunas otras autoridades de otras facultades. No es una agenda cerrada. Y el miércoles, bueno, la intención del miércoles es llevarlos a recorrer los campos experimentales de la Facultad. Gestión y Administración. Herramientas informáticas para negocios. Se titula el curso que tendrá lugar el 8 de septiembre, de 19 a 22 horas, en el CESIS. Estará a cargo del licenciado Sebastián Ruiz. Uso de planillas de cálculo será el eje principal. Para realizar consultas, ver la página www.eco.onrc.edu.ar Momento ahora de hacer la pausa, la primera, ya volvemos. Hay números que hablan de nosotros. Números que cuentan pequeñas alegrías. Y otros que cuentan grandes momentos. Hay números que nos llenan de orgullo. Y otros de dignidad. Hay números que nos suman. Y números que nos multiplican. Pero también hay otros que nos restan. Cada 30 horas en nuestro país, una mujer es asesinada. Víctima de violencia de género. Si conoces algún caso o vos sos víctima de violencia, llama a la línea 144. Mi nombre es Paula y soy física. Isaac Newton dijo que lo que sabemos es una gota de agua y lo que ignoramos es el océano. Esa inmensa curiosidad por lo desconocido me llevó a estudiar esta carrera y a convertirme en una experta física de las profundidades marinas. Hoy estoy estudiando las propiedades físicas del océano como temperatura, densidad, transparencia, presión, punto de ebullición, punto de congelación, calor específico y energía absorbida. Estos conocimientos son de gran utilidad para la industria pesquera, ya que algunos métodos de captura se basan en el comportamiento que los seres vivos presentan ante los cambios de marea. ¡Suscríbete al canal! Segundo bloque de Universidad Informa. Ahora nos vamos a situar en el ámbito del Salón Blanco Municipal porque ese fue el escenario en el que se realizó la entrega de certificados y también de premios en el marco del quinto concurso regional de cuentos y poesías que organizó el PEAN. Allí estuvimos y aquí están con todos ustedes algunos de los fragmentos respecto de esa ceremonia. Muy emocionante, por cierto. Es una alegría enorme, tremenda, estar participando, acompañándolos a ustedes en nombre del PEAN, personalmente, pero también darles el mensaje de la alegría que significa para la conducción de la Universidad Nacional de Río Cuarto que ocurran estas cosas en la ciudad, en la comunidad, a partir de nuestro querido programa que es el PEAN, que todos lo conocemos así, que es un programa educativo de adultos mayores, pero que no se reduce a actividades en las que los adultos mayores, como este evento lo puede testimoniar, es un programa que involucra las actividades intergeneracionales y este es un testimonio impresionante y valiosísimo de eso. Hace dos años se hizo un taller literario al que participamos y bueno, ahí nos centraron, practicamos y pusimos en juego algunas técnicas de escritura y bueno, ahí quedó más claro para dónde ir. De todas formas, siempre la invitación es abierta, a los chicos no los obligo a participar en el concurso y eso está bien porque realmente los trabajos que llegan son de corazón, con ganas, y este año ya estaban preguntando cuándo empezábamos a participar, así que bueno, están las ganas de participar. Bueno, y yo como docente, tener esta oportunidad de que mis alumnos escriban para participar o para que sus trabajos sean leídos es impagable. Así que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias siempre por la invitación. En una catuchera vivía con todos los colores, un lápiz y este negro, muy presumido, era así porque era nuevo y me fería a su dueño, los lápices de colores, se enojaban porque el lápiz negro siempre dibujaba primero y después les tocaba a ellos pensar. Poco a poco se fue quedando cortito y chiquitito. El lápizito estaba triste y asustado por su tamaño, se escondía entre la lluvia y la goma, ya casi no lo abusaba su dueña. Un día la dueña lo buscó y le puso un hirito, ahora volvió a ser feliz, porque lo usaban para escribir mensajes importantes en una anotadora de miradera. Un aplauso. Manejo de fondos. El 10 de septiembre de 20 a 22 horas en el CESIS se dictará un curso sobre financiamiento para microemprendimientos. Estará a cargo del licenciado Germán Casina. Se brindarán herramientas básicas de gestión y análisis financiero. Para más datos, llamar al 46 76 267. Nos ocupamos ahora del octavo encuentro nacional de economía crítica que se realizó durante todo este fin de semana en el campus local. Ha quedado mucho material. Compartimos ahora parte del mismo vinculado con un panel sobre la situación de los sectores populares de cara a lo que serán las próximas elecciones de octubre. Uno de los diputados nacionales que participó no se mostró muy optimista. Habida cuenta de quienes aparecen hoy como posibilidad concreta de gestionar los destinos económicos de la Argentina. Por lo menos nosotros no tenemos una mirada positiva. En primer lugar, creemos que ya hoy las condiciones de empleo e ingresos de la Argentina se han comenzado a resentir. Ciertamente, desde el 2011 para acá hay una situación de estancamiento de la economía argentina que tiene impactos concretos desde mediados del 2013 en adelante en destrucción de puestos de trabajo. Y hay también una caída en los niveles de ingreso en términos promedio de los ocupados cuyo resultado es el aumento en los niveles de pobreza e indigencia luego de la baja que habían tenido. Por lo tanto, la mirada que nosotros tenemos es que el cuadro de ajustes sobre los sectores populares ya está presente. Y la verdad que cuando uno mira el horizonte futuro se encuentra con opciones de política económica cuya lógica son el retorno al endeudamiento por lo general de manera dominante resolver el caso Griesa para volver a endeudarse. En segundo lugar, hablar de costos laborales en dólares altos y consecuentemente retraso cambiario y necesidad de devaluación. Problemas fiscales y por lo tanto necesidad de ajuste. Así que la idea de ajuste cambiario y fiscal y endeudamiento aparecen como parte del horizonte. En alguna medida el problema que nosotros vemos es que el ciclo que la Argentina vivió que tuvo muchos años de crecimiento parece terminar sobre la base de volver a recetas fracasadas. Y la verdad que nosotros creemos que esto es así básicamente porque a pesar de que hubo cambios en el esquema de política económica lo que ha ocurrido es que se ha seguido consolidando vía concentración y extranjerización una cúpula empresarial cuya lógica de comportamiento está asociada a la fuga de capitales, a la remisión de utilidades al exterior en una proporción altísima y consecuentemente a un fenómeno de desinversión que no nos permite llevar adelante el cambio productivo que necesitamos. Y la verdad que yo no percibo en quienes van a gestionar el futuro de la Argentina una discusión en serio sobre cómo resolver eso. Hacemos ahora la pausa, la última, ya volvemos. Tenés ANSES cuando nacés y tenés ANSES cuando nacés de nuevo tenés ANSES si apostás a la vida si elegís el futuro tenés ANSES cuando sos chico y tenés ANSES cuando te animás a ser grande tenés ANSES, creas en quien creas vivas donde vivas Ames a quien ames tenés ANSES si tenés ganas y tenés ANSES si tenés sueños y si antes no tenías nada vos, vos tenés más ANSES que ningún otro tenés ANSES para llegar lejos y para darte siempre otra oportunidad tenemos ANSES porque un día lo decidimos decidimos que lo que es nuestro tiene que servir para que todos vivamos mejor una gestión eficaz abierta y transparente llega a todos en www.transparencia.anses.gov.ar podés ver todo lo que hacemos en ANSES para todos los argentinos ANSES, con cada argentino, siempre Presidencia de la Nación Aprendí una cosa muy sabia que es aquello cuando la gente se da con toda clase de gente aprende de que uno no es más que otro y que todos tenemos nuestros grandes problemas que te ocurre en los de las personas educación así queometer desde los años a la escuela mócura hasta la tarde faculty de la academia Aprendí otra incapacidad cada uno estive っと materializado wegen yo Tercer bloque de Universidad Informa. Nos vamos a ubicar ahora en el ámbito de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Hace algunos días compartíamos con ustedes instancias de una jornada de capacitación en avicultura que se había realizado en San Ambrosio. Lo propio sucedió después en San Pacho. Ahí también estuvimos. En primera instancia, compartimos ahora el testimonio de uno de los productores que se llegó hacia esa instancia capacitadora de la facultad mencionada. Habla respecto de las características que hacen a su producción y también opina del curso que dio la universidad. Muy buena, muy didáctica, entendible para los chicos. Espero que si sigue así va a ser de un alto nivel. ¿Usted se dedica a esta actividad? ¿Cómo es el desarrollo en esta zona? Estoy en la actividad porque tengo una empresa que formo parte de una integración con una empresa que antes se llamaba AVEX y que ahora es Brasil Fux. Tengo cuatro galpones de 120.000 pollos cada uno, perdón, de 30.000 pollos cada uno, o sea, 120.000 pollos en total. Y bueno, todavía estamos pagando un crédito, lo que en este momento no es rentable la actividad porque uno está pagando crédito. Y de todo modo, la actividad de por sí está difícil como toda la actividad, ¿no es cierto?, de producción. ¿Por qué? Porque el pollo no aumenta y los costos de producción, la luz, la electricidad, los empleados aumentan y el costo del pollo no aumenta como en toda actividad. Recordamos que esta actividad estaba destinada fundamentalmente a productores y también a estudiantes secundarios. Por eso ahora el testimonio de una de las autoridades del Instituto Pisurno de San Pacho. El colegio tiene orientación, digamos, agrotécnica, por lo tanto, siempre uno trata de mejorar el nivel educativo de los futuros técnicos agropecuarios que nosotros tenemos. Y también la zona o los productores de la zona ven al colegio como una forma de especialización, de capacitación. O sea que para nosotros fue una oportunidad muy, muy grande esta que nos están brindando, bueno, que nos están brindando la Facultad de Agronomía y Veterinaria de Río Cuarto. ¿Cómo ven el hecho de que la universidad tenga estas actividades de extensión y que se acerquen a las escuelas de la región? Para nosotros es un gran apoyo. La parte educativa, digamos, de los técnicos está, digamos, llevando a cabo todo un proceso de cambio y un proceso complicado en cuanto a que son 7 años de colegiatura, entonces, contra 6 de otra orientación. Por lo tanto, este acercamiento de la universidad a nosotros nos ayuda mucho a darle a nuestro alumno el valor, que ellos le puedan dar el valor realmente al título que van a obtener como técnicos agropecuarios. Para nosotros, y ellos también, es su futuro, porque el que se está formando en técnico agropecuario tiende a hacerle una parte agropecuaria, digamos, o agrícola ganadera, entonces, este acercamiento para nosotros es muy, muy positivo. Nosotros realmente lo estamos necesitando. Y siguiendo con este mismo tema, desde la propia Facultad de Agronomía y Veterinaria se recordaron los temas vinculados a dicha capacitación y, además, el marco institucional en el que se realiza esta actividad. Esto surge en función de un convenio marco que tiene la Universidad Nacional de Río Cuarto con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Y en ese convenio se planteó un proyecto de capacitación para estudiantes de escuelas secundarias, granjeros y productores avícolas. En ese marco, desde la Secretaría de Extensión, en conjunto con los docentes del área de avicultura, se seleccionaron dos instituciones de la región. Y es así como el viernes pasado estuvimos en San Ambrosio y hoy día estamos aquí en San Pacho. Es importante que la sociedad esté en conjunción con la universidad, pero también es muy importante que la universidad esté en la sociedad. Y en ese sentido, para nosotros como institución es muy importante llegar a los distintos pueblos de la región, transmitir los conocimientos y las posibilidades de que los chicos puedan seguir estudiando en la universidad. Es así que traemos este curso de capacitación en la avicultura y así también generamos un poco de información. Fue importante la afluencia de personas, sobre todo de estudiantes y algunos docentes de enseñanza media de las escuelas, que un poco el objetivo primordial de este proyecto era la de difundir este tipo de actividad en la región y para con los estudiantes que a futuro van a ser profesionales y poder difundir este tipo de actividad en la región. Un tratamiento general de la evolución de la avicultura en la Argentina, la importancia que tiene, sobre todo en nuestra región, dado el impacto que tiene la avicultura desde el punto de vista de que se generan y se producen acá la mayor cantidad de materias primas que conforman las dietas de las aves y por lo tanto eso es más que fundamental, porque justamente las dietas representan más del 60-70% del costo de producción. Luego estadísticas que nos permiten ver cómo justamente fue progresando la producción de carne, de huevos, cómo fue aumentando el consumo en la Argentina, para luego en una segunda parte de la jornada ya interiorizarnos más en la producción en sí desde el punto de vista técnico, hablando sobre la instalación, el manejo, sanidad y por supuesto un punto más importante que es la nutrición de las aves. Doctorado Diseño de experimentos, principios básicos y modelos de análisis Se titula el curso que se dictará del 28 al 30 de septiembre Las jornadas de trabajo serán de 9 a 13 y de 14 a 18 horas Estará a cargo de la doctora Mónica Balsarini Las inscripciones se pueden realizar llamando al 4676-209 Última información, tiene que ver con el sindicato no docente porque Aturk convoca a sus afiliados para una asamblea informativa que se va a realizar mañana en alguno de los anfiteatros del pabellón 2 del campus Eso se va a determinar minutos antes de la hora 11 que es precisamente el horario previsto para el inicio de esta asamblea informativa con temas varios Con esta noticia marcamos el final Por supuesto, como siempre, agradeciéndole y mucho habernos permitido ser su compañía desde las noticias universitarias Hasta mañana Gracias por ver el video